Jóven científico peruano representa el Perú en la conferencia óptica y biofotónica más importante del Perú. No sé si dije biofotónica bien, pero ya ustedes saben. Vamos a leer el artículo y lo encontramos en contexto sobre esto. Dale uno. En los últimos días de enero se llevó a cabo la conferencia internacional Spy Fotónica West 2024 en San Francisco, California. La más importante del mundo en temas de investigación relacionada a la óptica y biofotónica. La novedad de este año es que un peruano ha formado parte de esta y en una posición de liderazgo importante. Fernando Svjetkovic es un ingeniero electrónico peruano que a su corta edad cuenta con un doctorado en la Universidad de Rochester y trabajos postdoctorales en la Universidad de Houston y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. En los últimos años se ha especializado en investigaciones biomédicas específicamente en el campo de la óptica biomédica y biofotónica. Por ello, ha regresado al Perú y tras recibir el prestigioso financiamiento del CONCITEC Prociencia para el Desarrollo de Investigación Aplicada, se encuentra creando un equipo de imágenes oculares capaz de detectar la enfermedad de queratocono de forma temprana. El queratocono es una enfermedad que hace que la córnea pierda su rigidez y se vuelva más delgada, lo que genera problemas ópticos de alto orden que impiden la visión. Esta enfermedad, que afecta en mayor medida a personas que viven en los Andes, puede llegar a tales extremos que es necesario un trasplante de córnea, una operación complicada y costosa. Teniendo esto en cuenta, Svjetkovic se encuentra desarrollando un equipo capaz de generar manoterremotos en la córnea y medir su dureza para lograr detectar el queratocono antes de que sea demasiado tarde. Este sería el primer equipo médico oftálmico hecho en el Perú. Se escucha muy bien que un peruano logre este tipo de cosas. ¿Qué te parece, Ogi? Es interesante y sobre todo es innovador que ya nosotros como país tengamos un representante en ese ámbito. Porque nosotros tenemos buenos doctores. Si bien es cierto, nosotros somos reconocidos por gastronomía, por turismo, por exportar determinadas cosas. Es bueno que entonces también nosotros tengamos personas, tengamos peruanos, que nos representen de una muy buena manera fuera del país. Y no cualquier peruano, un científico peruano. Que esté creando. ¿Y sabes qué es lo bonito de esto? Que él, vamos a suponer, no ha hecho todos sus estudios fuera. Si te das cuenta, todos sus estudios han sido en Estados Unidos. Está muy bien para que tu mente se espalda. Es normal, uno tiene que ser consciente de muchas cosas en la vida. Aquel que tiene la posición y la posibilidad económica de poder salir a estudiar, abrir sus horizontes, sus conocimientos de otra forma de enseñanza, con otro tipo, en otros lugares. Y tú lo puedes hacer sea con beca. O sea, porque tienes, como te digo, la posibilidad económica, lo haces. Porque es importante tu superación personal. Porque contigo no solamente te superas tú mismo, se supera tu familia. Y así sucesivamente incluso das un buen nombre al país. No quiere decir que el Perú no tenga buenas universidades. Las tiene. Pero lamentablemente también no siempre se presentan las mismas posibilidades en el país. A veces se presentan buenas oportunidades fuera y hay que saber tomarlas, escoger. Ahora, lo importante de esto es que él ha tenido todos sus estudios fuera, pero en vez de realizar su campo de trabajo fuera, piensa siempre en su país, regresa a su país y dándose cuenta de las deficiencias, porque si nosotros somos peruanos, somos conscientes de las deficiencias que tenemos en el sector salud, dándonos cuenta de la deficiencia que tenemos, él se le ocurre y dice, bueno, vamos a hacer una máquina que nos ayude, sobre todo si esta enfermedad del queratocono se presenta tanto en los Andes, vamos a hacer algo que nos ayude a prever que estas personas que no tienen los medios para poder adquirir un trasplante de córnea o una operación que tiene un costo sumamente elevado, porque a nivel mundial un trasplante de córnea es carísimo, o como cualquier trasplante, podemos prever, poner un tratamiento, y si él piensa en eso, eso habla muy bien de él como persona, como científico, como profesional, como ser humano y como todo. Claro, Ugi, te cuento que cuando yo tenía como unos 10 años por ahí, mi hermano agarró, ¿cómo le dicen aquí? Que tú le pones una piedra y le haces así. La resortera. Una resortera, y él me lanzó una piedra y me dio en el ojo, pero me dio tan fuerte que a mí se me desprendió la córnea, Ugi. Y cuando me llevaron al doctor, a mi mamá le dijeron, ¿Usted anda sola? Mi mamá, sí. Cuando llegaron todos esos doctores le dijeron, hay que hacerle un trasplante de córnea a su hijo. Y mi mamá se volvió loca, muchacha. Entonces, yo tuve un milagro de Dios, porque hubieron unos cristianos que pasaron por allá, pero eso fue como a los días, y me preguntaron si yo creí en Dios. Y yo dije que sí, y yo me imagino que al ser un niño, la fe que tuve en el momento, luego me revisaron y ya no tenía absolutamente nada, Ugi. ¿Tú puedes creer eso? Nada, Ugi. Nada. Mira que te estoy diciendo que vinieron muchísimos doctores. Mi mamá me dijo que habían ahí como 10 doctores, y era que sí tenía ese problema, y que luego varios doctores te dijeron, pero su hijo no tiene nada ya. Claro que a los par de días, ¿no? Después que me pasó ese milagro. Claro, porque tú tenías el ojo con un parche. Eso fue lo que me contó tu mamá. Y de verdad, para mí fue un milagro. O sea, que esto que está haciendo este científico peruano, de verdad que se lo aplaudo, está espectacular, señores. ¿Algo que tú quieras agregar de eso? Esas cosas pueden pasar. No, yo soy muy creyente. Nosotros no parecimos por obrigracia en el mundo, ¿no? Entonces, como diría, como diríamos todos, ¿no? O sea, todos somos conscientes, o por lo menos la gran mayoría, porque se respeta las creencias de cada persona. Pero sí o sí tiene que haber una fuerza, una como le quieran llamar, que tuvo que haber creado esto. Pero como le quieran llamar, Dios. Hay muchas personas por eso, pero para mí es Dios, para ti es Dios. Para otras personas le pondrán otro nombre y tienes que respetar como le quieran llamar cada persona. En el próximo capítulo de este canal habrá un versus de ¿existe Dios o no existe Dios? Así que esperen ese video. Ya tú sabes. Buenas tardes. Dejen su like, suscríbanse. Esto es Cheneco Show junto a la Uguiris, que pronto va a salir en el canal. Ya me tiene cansado la Ugi, pero pronto va a salir.